Hola amigos, me llamo Fernando, soy de España y estoy aquí en plena Amazonia con mi amada Nadia, con mi querida Aurora, o es al revés, no me acuerdo ahora mismo, pero con dos mujeres muy hermosas, con Marden, con Alex al fondo, pilotando la canoa. Hemos estado cuatro días de aventura pura y dura, en mitad de la selva, acampados junto al río y disfrutando de todo lo que os ofrece esta selva, que es muchísimo, desde la compañía de nuestros guías, que ya son más amigos que guías, hasta toda la fauna del interior de selva y del río, que hemos podido ver gracias a la experiencia de Hernán, que ha sido nuestro guía nativo, que es un auténtico crack, y de todo el equipo. La comida espectacular, la hemos comido, volvemos con 25 kilos cada uno de más, y ya os digo, os recomiendo que vengáis aquí con Amazon Explorer, que son una gente fantástica y que vais a pasar unos días muy, muy auténticos, no es turismo convencional. Por aquí os esperan. Un abrazo.